ahora vamos a implementar nuestro primer signal para eso aquí voy a venir a este apartado y aquí te lo muestro fíjate que bueno en cualquier ubicación otra vez puedes emplear cualquier proyecto podemos crear un archivo llamado signals.py digo podemos crear este porque como todo puedes colocarle cualquier nombre al igual que cuando creamos nuestro primer malware que le colocamos Midwest por convención aquí es lo mismo puedes colocarle por ejemplo events o lo que tú quieras pero otra vez como se llama signals entonces lo coloque aquí como signals y por aquí los creamos los signals recuerda que es para la aplicación entonces en este caso es la aplicación de alerta y vamos a crear un signal bueno aquí tenemos las importaciones nada raro colocamos el decorador como te comentaba antes por aquí el signal que queremos emplear que recuerda que el de post save tal cual indica su nombre se va a ejecutar después del guardado el guardado de que el que definimos por acá en el sender alert sería la entidad relacionada entonces en cualquier parte de nuestro proyecto que creemos una alerta se va a ejecutar este signal que lo que hace es recibir bueno imprimir un mensaje por pantalla eso es todo pero aquí puedes hacer cualquier cosa es una función y tú puedes hacer lo que te ven en ganas realmente entonces para saber qué parámetros recibe como te comentaba puedes venir aquí en la documentación oficial que la cerré bueno voy a bajar aquí rapidito creo que era esta no no era esta es que hay dos una es un poquito más teórica y otra te explica en sí un poquito los signals venimos acá entramos en el de post save y aquí lo tenemos recibe el sender recibe la instancia y estos son otros parámetros que también le puedes definir a nuestra función pero bueno con lo que tenemos aquí tal cual puedes ver que sería bueno ahora me moví otra vez el del sender y la instancia y el keywords y eso sería más que suficiente entonces aquí lo tenemos a su vez aquí en la firma le tenemos que colocar el modelo asociado entonces bueno por lo demás luego de esto no es suficiente tenemos que registrar el archivo ya que el archivo no existe entonces le tenemos que indicar a la aplicación de que mira aquí tenemos nuestros signals ejecutarlos cuando sucedan entonces para eso lo podemos registrar justamente aquí esta clase ya existe es la llamada axe axe punto py por aquí podemos registrarla en el método donde ready simplemente le importamos y ya seguramente hay otras implementaciones por ahí para importar tus signals pero esta es una completamente válida bueno ya para nuestro ejemplo entonces vamos a crear una alerta de cualquiera que sea la forma yo en este caso para no forzarlo mucho simplemente creamos aquí una función en la parte de las vistas lo creamos de manera manual y cuando todo se cree automáticamente vas a ver que se ejecuta nuestro signal pero otra vez en cualquier parte que crees una alerta se debería ejecutar nuestro signal asociado y bueno creamos la ruta y ingresamos a la misma y eso sería prácticamente todo el ejemplo que vamos a hacer así que bueno regresamos acá a la aplicación de alertas por aquí vamos a crear signals otra vez puedes crear hacer esto en cualquier aplicación que tú tengas por ahí no tiene que ser necesariamente este proyecto ya tú lo puedes a ir traducir lo importante que crees algo entonces ya por aquí lo tenemos vamos a realizar primero las importaciones necesarias que sería de django punto db punto models este es para importar el signal en sí y aquí los tenemos todos otra vez bueno aquí nunca sé muy bien cómo sale la autoayuda del visual studio code pero si le das un control espacio aquí debería aparecerte pero en mac no sé cómo sale pero aquí deberían aparecerte todos si inscribes de igual manera ya empiezan a aparecerte pero hay una forma de darle un control espacio o algo y te aparece entonces ahí tenemos el primero que más necesitamos el decorador entonces importó de django punto dispatch importamos el llamado receiver para nuestro decorador y a partir de aquí son locales al proyecto en este caso es el modelo llamado alerta siguiente paso y emplear todo esto entonces colocamos nuestro decorador aquí colocamos fíjate los parámetros aquí lo tenemos sería el signal que quieras emplear en este caso es el de posee coma y ya bueno es que ya esta parte es un poco variante y depende del signo que quieras utilizar pero aquí tienes algunos ejemplos también de todo esto fíjate que puedes colocar varios con lo que sería algún hidrable en este caso una lista y aquí colocas el modelo asociado entonces escribimos sender e indicamos que va a ser el llamado alerta que es el modelo que creamos anteriormente y a partir de aquí creamos la función puede tener cualquier nombre save aler voy a llamarla y recibe los parámetros que puedes ver en la documentación oficial se descender sería aquí la instancia distancia del modelo y los keywords entonces que hagas aquí depende de ti aquí vamos a hacer una operación extremadamente complicada como es imprimir un mensaje por la consola y eso sería prácticamente todo ya que tenemos nuestros super signals entonces siguiente paso venimos aquí a acts y lo registramos en este caso pensé que se encontrará definido el método de ready pero parece que no el de ready tal cual dice su nombre se ejecuta cuando se registra la aplicación recuerda que al final todo esto se ejecuta en el proyecto entonces cuando eso sucede según el ciclo de vida de la aplicación o de un proyecto en Django esto en algún momento se ejecuta y bueno es justamente ahí que entonces importamos bueno esto si quieres puedes dejarlo no debería ser ninguna diferencia voy a dejarlo ahí ya que lo autocompleto pero no debería ser necesario le importamos bueno bastante lógico también de si está bien alers alers signals ahí está y eso debería de ser prácticamente todo por aquí entonces ya vamos a crear por aquí algún método voy a colocarle aquí también el decorador correspondiente punto country punto out punto decorators importamos el de login required bien vamos a crearla por acá login required colocamos create lo mismo de siempre y aquí es normalito y colocamos alert va a ser igual a alert bueno no no lo he importado tampoco ahí está ahora sí alert punto content es igual a test bueno cualquier cosa y bueno aquí pido que el usuario esté autenticado para establecérselo aquí facilito request punto user hacemos el save finalmente para guardar algo en la base de datos y aquí podemos devolver cualquier cosa voy a devolver mejor aquí un http http importamos el de http response aquí los tenemos todos puede ser también una vista digo un template algo que sea válido por django no importa pero como quiero hacer un ejemplo mínimo voy a dejarlo de esta forma entonces aquí falta crear la url ya tenemos el archivio vamos a venir acá cualquier parte bueno por aquí voy a colocarlo y colocamos aquí importación colocamos colocamos bueno esto también depende de ti da igual y aquí sería el de views create y ahí lo tenemos deberíamos de poder ingresar a esto voy a mover aquí un poquito la consola bueno hay veces que aparece para limpiarla y está borrarla y la coloco por aquí a ver qué tal ahí está y por aquí tenemos nuestro mensaje entonces es eso básicamente para que veas que no hago trampa voy a colocar aquí algunos símbolos de exclamación recargo acá y por aquí lo puedes ver es así de simple y ya con esto creaste tu primer signal ya bueno como puedes ver esta es la estructura no hizo falta llamar en ninguna parte este método llamado esta función llamado save alert por ejemplo desde acá y es por eso que hice un ejemplo mínimo de todo esto para que se entienda de una mejor manera lo mismo va a suceder si lo registras en django admin o en cualquier parte y en este caso según la temática de la aplicación cuando entremos a la parte de la creación de los chats es decir en la parte con django channels para el web socket conectarnos a diante vídeo y toda la cuestión que a la final creamos una alerta desde el consumer también se va a ejecutar automáticamente el alert create que tenemos acá pero otra vez esto puede ser cualquier cosa que sea necesaria para ti cualquier tipo de operaciones que estamos viendo en el curso o que ya tú sepas cómo realizar en django o en python en general puedes hacerlo aquí ya eso depende de ti así que pues nada gracias por ver esta clase espero que haya quedado claro cualquier consulta lo puedes hacer en el bloque de comentarios o mejor por discord así que sin más que decir vamos para la siguiente clase